Inspección, vigilancia y control, ser consecuentes, coherentes y respaldar a los legales en Medellín. ¿Y quién debe ser consecuente y coherente? La alcaldía de Medellín. ¿A través de qué dependencia? De la Secretaría de Gobierno. ¿Ya han conversado ustedes con la Secretaría de Gobierno? Y la voluntad de la Secretaría de Gobierno está, pero hay funcionarios en mandos medios que están bloqueando el proceso. Ah, lamentablemente, esos son los mandos medios. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes para forzar a que esos mandos medios definitivamente no bloqueen un proceso tan importante para la ciudad? Generar masa crítica, es decir, que tanto involucrados, que somos todos los medellineses, salgamos a la calle y visibilicemos el proyecto. Eso es la marcha, visibilización del proyecto y los acuerdos para ser respetados y generados para Medellín como ciudad internacional. ¿De qué trata la marcha, Juan Carlos? La marcha trata de defender el protocolo de rumba segura, el cual trae muchos beneficios para toda la ciudad. ¿Y cuándo va a hacer la marcha? La marcha es este miércoles 17 de julio, 11 de la mañana, Parque Bolívar. Parte del Parque Bolívar. ¿Y quiénes están invitados? Están invitados todos los empresarios de la noche, todos los usuarios de la noche y la ciudadanía en general. ¿Qué quieren lograr ustedes con esto? Establecer, mejorar el proceso de rumba de bora a Medellín. Analia, ¿definitivamente cree usted que con esta marcha se puede crear ya conciencia para un programa que definitivamente le puede devolver a la ciudad esa proyección cosmopolita de una ciudad de 24 horas? Es el primer paso, es el primer paso porque vamos a ser conocidos y reconocidos como un proyecto viable, real, que no es solo para un sector de la ciudadanía, sino para todo Medellín. ¿Usted cree que es fundamental que este sector se dinamice para la economía de la ciudad y del país? Es fundamental que se dinamice este sector para generar redes productivas en todas las 16 comunas de Medellín. Para terminar, Juan Carlos, uno de los aspectos negativos de la convivencia es el del ruido y es incluso el más fácil de solucionar. ¿Cómo lo hacen ustedes en la 33? Nosotros identificamos las quejas de los residentes, vamos, hacemos visita, constatamos que la afectación es real y luego se intervienen los establecimientos en su insonorización. ¿Y la seguridad, la ciudadana, la que tiene que ver con la delincuencia? ¿Cómo lo manejan ustedes? Nosotros participamos activamente en todo lo que tiene que ver con frentes de seguridad, en lo que tiene que ver con una iniciativa del Estado que se llama Medellín, Más Segura Juntos y Podemos. Ahí estamos los empresarios de la noche, siendo los ojos en horarios donde las autoridades y quienes descansan necesitan unos coequiperos para que juntos hagamos redes de seguridad reales en Medellín.